Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, a ver ahora si ya me escuchan, good morning, muy bien mis corazones, el día de hoy vamos a empezar, el día miércoles, nuestro curso de inglés, vamos a empezar nuestras exposiciones, ya, primero nos vamos a saludar y luego procedemos a las exposiciones, ya, por favor vaya prendiendo sus camaritas, ¿Sí? Muy bien, vamos prendiendo las camaritas para empezar, ya. ¡Money! Hola, hello, saludos a mis amigos, hola, hello, it's your my friend, hola, hello, saludos a mis amigas, ya, hola, 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 hello, saludos a mis amigos, hola, hello, it's your my friend, hola, hello, saludos a mis amigas, ya, hola, chicos, hola, como diferentes ya se ve, tú eres mi amiga, saludos a mis amigas, you are my friend, bailamos juntitas, bailando, dancing, dance, hola, hello, saludos a mis amigos, hola, hello, muy bien, entonces el día de hoy vamos a empezar nuestras exposiciones, listos, preparados, ¿sí? Sí. Bien, entonces vamos a empezar nuestras exposiciones, vamos a empezar nuestras exposiciones, a ver, vamos a empezar a ver con, a mir, a mir, ¿está listo ya a mi? a ver a mí por favor todos apagamos nuestros audios vamos a escuchar solo a mí a ver a mí preparados le escuchamos a mí un ratito mi amor un ratito un ratito mi amor vamos a escuchar la exposición el día de hoy de Amir bien bruma 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 tijeras y sol y bruma lunchera lunchback lunchback mesa eso tengo y ya gracias 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 muy bien thank you very much excel en Amir muy bien bravo Amir muy bien la presentación de Amir ha estado muy bien él ha utilizado un papel ahora y que hay lo que has expuesto Amir como se llama todo eso como se llama escuta escuta acá espérate mira ya escuta no te escucha fuerte escuta ok muy bien excelente very good Amir muy bien a ver continuamos a ver vamos a continuar con Estefano Estefano ya está preparado Estefano está preparado no pues vamos a vamos a pasar a otro niño a ver hasta que Estefano se vuelva a conectar Adrián Sánchez ya está listo Adrián Sánchez si muy bien entonces todos escuchamos a Adrián Sánchez muy bien la condición de good morning good morning good morning good morning good morning tijeras 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 book libro book un box ¿Algo más? ¿Algo más, alguien? ¿Eso es todo? ¡Pone el club! ¿Cuál más? ¿Y cómo se llaman todos esos objetos? ¿Cómo se les llama? Muy bien, Adrián Sánchez. Muy bien. Muy bien, Adrián. ¡Bravo! Muy bien. Ahora vamos a pasar. ¿Está preparada Lucianita Barzola? ¿Está preparada todavía? Muy bien, entonces, Lucianita. ¿Está preparada? Luego continúa Jordan. Primero Luciana, luego Jordan. ¿Cómo te dijera? ¿En inglés? Caesar. Caesar. ¿Cómo te dijera? ¿Goma? Blue. 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 ¿Cómo te dijera? Noche. 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 Lunch. Lunch. Y tú ves los playolas. Con. Rayo. Rayo. Libro. Book. Book. Y mesa. Tablet. Tablet. ¿Dablet? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A la edición, a la edición. A la edición. A la edición. Hola. Bayboy, ¿ya? Ya, grande. Es una silla grande. Bayboy. A ver, Lucianita. ¿Por qué has elaborado? ¿Cuál es tu exposición? A ver. Chao. No me acuerdo mucho. Chao. ¿Lista, Maribel? Ya. Ya, pero te vas a hacer el místico. A ver, Lucianita. ¿Eso es todo, mi amor? ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Mi corazón? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien, Lucianita. Muy bien. Very good, Lucianita. Excelente. ¿Qué estás hablando? Luciana Garzola. ¿La Luciana Garzola o la Lucianita? Luciana Garzola. Muy bien. Continuamos con Jordan Mantilla. Jordan Mantilla. Preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Mi, buenos días. ¿La ha preguntado Lucianita Garzola? Sí. Ya acabo de hacer la exposición ahorita. Le he preguntado. Ah, ya. Todavía no empieza la exposición, ¿verdad? Sí. Ya estamos en la exposición. No. Ah, ya, pero Lucianita no hemos escuchado nada. No estábamos practicando. Ha estado practicando. Ajá, estamos practicando porque para hacer es recordar, pero ¿sabes? Entonces, entonces, nuevamente, ya, nuevamente, Lucianita. Sí, por favor, Luis, por favor. Muy bien, a ver. A ver, fuerte, Lucianita, a ver. A ver. Sí, estoy tomando. Estoy tomando. Esto porque se muestra. Bueno, muy mal. Esto, ¿cómo se llama? Ahí está. Muy bien. Play on. Muy bien. Y la brochera, lunch, bucho, lunch. Lunch. Ya está. Otro. Mesa. La mesa, tablet. Tablet. Y el libro, el libro, el libro. Más fuerte, más fuerte. Muy bien. Y la cijerita. Sí. Sí, y la goma. La goma. Blue. Ya, Blue, muy bien. La silla. La silla. Chaya. Chaya. Y ahí el libro. Fuerte, fuerte. Dibujo, pide, fuerte. ¡Uf! Ya, ya, mis gracias. 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 Lucianita, escúchame, Lucianita. Mesa. Mesa. Mesa es table. Table. ¿Ya? Se escribe cable, pero no es table. ¿Ya? Ay, Chami, vive a mí. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Continúa, Jordan Mantilla! ¡Bravo, chicos! ¡Continúa, Jordan Mantilla! ¿Preparados? ¡Muy bien, Jordan! ¡Escuchamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! Chira, lunch. ¡Nanoshé, ya! ¡Lunch! ¡Besa! ¡Besa! ¡Tillo! ¡Sí! ¡Sí! Coro Tiso Mom Gracias Gracias Muy bien Jordan, bravo Muy bien Excelente Muy bien Jordan ¡Continuamos con Lucas! ¡Lucas! ¡Presente, Miss! ¡Presente, Miss! ¡Hola, so! ¡Good morning! ¡Vamos a empezar con la exposición, Lucas! ¡Te escuchamos! ¡Lucas! Lucas, ¿qué has hecho con la cámara, Lucas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lucas? ¡Ay, Lucas travieso! Ya bueno, Lucas, ¿dónde está el cuadro? ¡Aca! ¡Aca! ¡Luca! ¡Luca, Lucas, por favor! A ver, Lucas, por aquí. ¿Qué son? ¡Lyos! ¡Rackers! Bien, a ver. Acá tenemos nuestra... ¡Uuuh! ¡Sí, soy! Muy bien. Aquí tenemos... Aquí tenemos... ¡Los! ¡Tábol! ¡Tábol! ¡Ceche! ¡Ceche! ¡Lun! ¡Lubo! ¡Muy bien! ¡Gracias, Miss! ¡Gracias, Miss! ¡Bien, Lucas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lili! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Excelente, Lucas! ¡Muy bien! ¡Continuamos! Lian, a ver, ¿dónde está Lian? Lian, ¿ya está preparado Lian? Buenos días, mis hijos. A ver, escuchamos fuerte y claro Lian. A ver. Espera acá. Estoy bien. Ayuda. Toma. Trayo. Toma. Goma. Goma. U. U. ¿Lumón? Ay. Paqui. ¿Quiere? Tito. ¿Libro? Yo. Bu. ¿Conchera? Tía. Lunchbox. Mesa. Tito. Ego. Ego. ¿Silla? Tía. Ay. Gracias. Gracias. Mirándola, amigos. Gracias, mis. Gracias, mis. ¡Mira! ¡Muy bien, miñitos! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Continuamos con Estefano. Estefano, Estefano. Vamos, listo, Estefano. Y ahí sigue, Jailuana. Estefano, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Estefano, ¿qué es esto? Estefano, mira, ve, ¿qué es? Esto. Mira, pues, hijo. ¿Qué es? Trayo. Trayo. Cuarto, fuerte. Este. Blue. Muy bien. Este. Scissor. Scissor. Este. Este. Marfe. Marfe. Este. Este. Book. Book. Este. Book. Launch book. Book. Este. Este. Table. Y este. Pata. Chair. Chair. Gracias, miñitos. Gracias, Di. Gracias. Gracias. ¡Muy bien, Estefano! ¡Bien, Estefano! ¡Excelente! A ver, enséñame tu papelógrafo, tu... ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien, Estefano! ¡Muy bien, Estefano! Continuamos con Jade Luana. ¡Muy bien, chicos! Ahora Jade Luana. Y ahí continúa Lucianita Guaranja. ¡Prepárate, Lucianita Guaranja! ¡Bien, Jade! ¡Muy bien, Jade! ¡Bien, Jade! ¡Bien, Jade! ¡Bien, Jade! ¡Bien, Jade! A ver, ahora sí. Todos escuchamos a Jade. Apagámoslo, estábos, por favor. Ya. Ya, Jade. 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 Arriba, arriba, Jade! ¡Arriba, Jade! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Abracen! ¡Thank you! ¡Bien, Tommy! ¡Thank you! ¡Bien más! ¡Excelente, Jadiluana! ¡Pretty! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jad! ¡Excelente! ¡Lucianita Guaranca! ¡Ahora te toca a ti, mi amor, en poner! ¡Ya, a ver! ¡Fuerte! ¡Lucianita! ¡Guaranca! ¡Lista! ¡Buenos días, mi corazón! ¡Ay, pote! ¡Cuchichón! ¡Pues posición! ¡Sí, mi corazón! ¡A ver! ¡Vamos a ver después! ¡Cuchichón! ¡Liura! ¡Buc! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Buc! ¡Gich! ¡Buc! ¡Buc! ¡Goma! ¡Buc! ¡Mumón, marcas! 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 ¡Meta, meta el tebo! Tranquilo Tranquilo, gracias a todos ¡Va, chamis! ¡Ay, muy bien, Lucianita Guarán! ¡Qué ché! ¡Felicaciones! ¡Te haré feliz! ¡Muy bien, mi corazón! Todos lo han hecho muy bien Entonces se merecen unos aplausos todos ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Son unos campeones! Y el día de hoy, chicos ¿Saben quién ha entrado a visitar, no? Miren, está conectada Está conectada ahí ¡Mis Lucila, chicos! He entrado para poder ver sus exposiciones Hay que saludar a Miss Lucila Porque también va a tomar la asistencia A ver, la saludamos a Miss Lucila ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte, chicos! ¡Gracias! ¡Papá, baby, Lucila! ¡Vay, gente! ¡A Texas Buchuyo, lo tengo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Qué managers! ¡Good morning! ¡Gracias! ¡Qué人 lighting! No sé qué ha pasado con su internet. 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 Sí, por la exposición. Muy bien, chicos. Me parece muy feliz. Excelen su trabajo del día de hoy. A las mamitas las felicito. Sí, por haberles apoyado el día de hoy en su exposición. Los niños están esperando a Miss Lucila. Miss Lucila, se va a conectar Miss Lucila. Vale, la asistencia. Voy a tomar la asistencia. Vamos, entonces, con la asistencia. Mis corazones. Muy bien. Muy bien, entonces, empezamos. ¿Ya? Muy bien. Sí, presente. ¡Aleluana! ¡Aleluana! ¡Presenta! 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 Muy bien, Karen. A ver. Lucas, go. Lucas, go. Lucas. ¡Ven a mí! ¡Ah, ya llegó mi Lucila, ya! ¡Saludamos, chicos! ¡Good morning, mi Lucila! Chicos, prendemos la música. Good morning, teachers. Good morning, children. Good morning, teachers. Good morning, children. ¡Hello, everybody! ¡Congratulation! ¡Felicitaciones porque han expuesto muy bien, mi niño! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Ahora, ¿a qué me faltaba por ahí que no habías nombrado, Luis? Sí. De Lucerita Barzola. Solamente llamé a Jade. No money. Solo llamaba a Jade. ¿A Jade? Sí. ¿Jade ya está? Sí. Gracias. Lucas, Alberto. Ah, Lucianita Barzola, perdón. Lucianita Barzola. Excelente, niña Lucas Alberto Excelente Excelente, pusiste muy bien, mi amor Me has puesto muy bien Santiago, Gael No has asistido el día de hoy No hay una presentación Debe la exposición entonces Lucianita Guaranca Hola, Lucianita Guaranca Excelente, princesa Estefano Qué rico, tetero está tomando Estefano Presente, Estefano, presente Estefano, hola Muy bien, porque se sigue tomando su leche Sánchez, Adrián Adrián Sánchez ¿Dónde está? Guillén, hermoso Very good Leán, good morning Leán ¿Millán no ingresó? ¿Millán no ingresó? Ahí está Ah, ya, ya te vi ¡Bien, Lía! ¡Echo! Aprovecho, Lía Amir, good morning, Amir Presente, Miss Presence Thank you Excellent Dilan Ramírez Y no lo veo Dilan Ramírez Dilan, este, me ha enviado la justificación a mamita Tiene problemas con el internet Pero me va a enviar la exposición Ok, listo Ya están todos Creo que están Oceanita Jade Ya están todos Jordan ¿Ya te había llamado? ¿Sí? No 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 No, la había llamado Salta, muy bien No te había llamado, Jordan No, no, no Ya, listo Aquí está ¡Bravo! Muy bien Lo felicito Mire, le he puesto un 1 aquí grandote Para que ustedes puedan ver Que lo felicito Excelente Le he puesto un sello con un número 1 Número 1 Número 1 Thank you Thank you Thank you Excellent Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Bye 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 Nos vemos mañana Tomorrow I love you I love you Thank you Bye 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 ¡Cantando y bailando! ¡Hasta el día de mañana! ¡Adiós! ¡Felicitaciones a todos! ¡Y a las mamitas también! ¡Agradecerles a todos! ¡El día de la exposición! ¡Bye, bye chicos! ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! Bye, 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 bye!